Música Esto se llama Biblioteca Recreativa El Palomar En un tiempo fue para consumo de mitre Le gustaban mucho las palomas y bueno Pero después se fundió, se rompió, empezó a deteriorarse el lugar Las palomas fueron alimañas y se tuvo que purificar el lugar En el 2008 fue refaccionado por el ingeniero Piñeiro Y ahora funciona una biblioteca Una biblioteca recreativa El Palomar que es para niños Especialmente está enfocado en niños Como estamos trabajando en el parque Mitre Se atrapan niños lectores Acá vienen a dibujar, vienen a pintar Vienen a leer libritos infantiles Y también hacemos mucha promoción de lectura Estamos hablando de este Palomar que tendría más de 100 años Tiene más de 100 años Tiene más de 100 años, sí, efectivamente Y ahora en este momento estamos haciendo cafés literarios Hacemos también clínicas literarias Tratamos de promover la lectura Mi abuelo Toribio Lescano Él cuidaba este lugar Era sereno del mismo Y siempre me traía, cuando yo era chiquitita Me traía a mostrar acá y me decía ¿Alguna vez vas a cuidar este lugar? Vas a estar acá Y bueno, esa es mi intención Trabajo hace 5 años acá en El Palomar Mi función es de recibir a la gente Cuando vienen a visitarnos A leer, porque hay libros de chicos Y también para... de todo tipo de libros hay Y bueno, eso es mi función ¿Viene la gente? Sí, viene, viene Viene mucho más a la tarde Sábado y domingo Entre semana un poquito menos, pero viene Viene y todas las donaciones que se ven ahí adentro Es de la gente ¿Por qué es importante hacer esto? Porque en las bibliotecas Es un valor agregado Que se le da que haya un narrador oral Entonces nuestro objetivo final Es que surjan de los mismos empleados Narradores en los distintos horarios ¿Qué significa El Palomar para mucha gente? Que se haya reconstruido Y que hoy sea un centro de la cultura Para mí es... la verdad es espectacular Porque yo era usuaria de este parque Y me parece una brillantísima idea Que hayan transformado este lugar Que era un lugar de palomas Que sabemos que las palomas transmiten enfermedades Y hayan transformado en una biblioteca Que sea un lugar cerrado dentro de un espacio abierto Para que la gente venga Porque esto no es solamente para niños También hay libros para adultos